Música Hemos conmemorado el centésimo nonagésimo octavo aniversario de la Independencia Patria Centroamericana. Hemos disfrutado no solamente de historia, de tradición, de cultura, sino que también hemos disfrutado de música, de danza y también de platillos típicos de cada uno de los países que conforman la gran patria centroamericana. Bueno, mi nombre es Diana Marisol Ortiz Hernández, soy de profesorado en matemática y en este día se está realizando por parte de toda la asociación de profesorado, los cuales son lenguaje, inglés y matemática, en una conmemoración para el 15 de septiembre. Bien sabemos que no solamente ha sido la independencia de El Salvador, sino que la independencia de toda Centroamérica. Mi nombre es Lea Yulisa Perla Argueta, soy estudiante de profesorado en matemática. Si bien es cierto, esta es una experiencia muy bonita la cual estamos compartiendo, ya que conocemos la diversidad de cultura, la diversidad de comidas típicas, inclusive los trajes típicos, ahorita ando portando el traje típico de Guatemala. Me llamo Manuel Alejandro Torres, estudiante de profesorado en idioma inglés. Nosotros nos tocó representar al país de Honduras. En Honduras teníamos los platillos típicos que son las baleadas, teníamos chicha, tolchuco y teníamos también lo que eran los dulces típicos del país. Tomar conciencia de la cultura que tenemos en Centroamérica, que somos una sola nación prácticamente, como el capitán Gerardo Barrios quería, una unificación. Mi nombre es Jocelyn de la Paz, Caitán Alberto, cursó la carrera de profesorado en lenguaje y literatura, segundo año. Nos tocó representar El Salvador y pues con mucho orgullo hicimos la preparación de platillos típicos como tamal de elote, pastelitos, también un poquito de chicha, atol de elote, fresco de horchata, nuégados. Somos de segundo año de profesorado en idioma inglés y este día nos ha tocado el país hermoso de Nicaragua a representarlo en toda su esplendor. Les invito también a festejar este mes de la patria, ya que todos los países de Centroamérica también están de fiesta, porque se celebra el 15 de septiembre.